El Xiaomi Mi A2 se ha convertido indiscutiblemente en uno de los smartphones más interesantes del 2018, al menos dentro de la gama media, gama media premium. Tiene un diseño realmente bonito, bien construido y en aluminio, que lo hace bastante a bastante premium. Una pantalla muy solvente, que pinta muy bien y que de momento me está encantando. En rendimiento y potencia es increíble y las cámaras son alucinantes. Pero la batería es un punto del que todo el mundo habla, que no están seguros y a veces dicen que es el punto más débil de este smartphone. Pues bueno, el vídeo del día de hoy viene a demostrar que si bien es cierto que es una batería mala que excepciona, o por lo contrario, una buena batería que puede llegar a sorprenderte. Así que ya sabes, si te interesa, quédate porque empezamos. Hoy es el turno de la prueba de batería, pero hace un par de días hice unas pruebas. Primero, probando la cámara de este smartphone en condiciones de luz bastante diferentes. Buena luz, poca luz, contraluz, de noche, etc. Y así de ver, para ver qué tal es la cámara de este smartphone en todos los aspectos, te la dejo por aquí. Y por otro lado, hace también un día hice un vídeo de la potencia y el rendimiento extremo de este smartphone con aplicaciones del día a día como redes sociales, navegar y poquito más. Y luego en los juegos más pesados y los benchmarks más exigentes, que también si crees perdido y te has perdido, te lo dejo por aquí. Como digo, hoy toca la prueba de batería y comento un par de cosas. La primera es que la batería de este smartphone es de 3.010 mAh y cuenta con carga rápida Quick Charge 3.0. Lo puedo confirmar porque en cada caja, el cargador que trae de por sí, por defecto, no es de Quick Charge. Yo tengo uno, lo he probado y funciona. Carga rápidamente. Y lo siguiente es que esta prueba va a simular un día de uso en menos horas, pero de un uso bastante, bastante exigente, casi extremo. Estaremos dos horas reproduciendo vídeo. Una hora en YouTube y una hora en Instagram, perdón, en Netflix, para que veáis cómo consume distintas plataformas de vídeo. La siguiente prueba, la segunda parte, va a ser utilizando redes sociales. También dos horas para ver cuánto consumen las distintas redes sociales en este smartphone. Y por último, si lo supera, estaremos dos horas también jugando a distintos juegos. Entre ellos, el nuevo Asphalt 9 y también Pokémon GO, que es de los más exigentes con redes y GPS. Y después de esto, pasa toda la prueba, veremos cuánto tiempo tarda en apagarse grabando en 4K. Dicho esto, ahora sí, comencemos con la prueba. Bueno, pues la prueba comienza justo ahora, así que desconectamos el cargador. Y para que veáis que esto acaba de empezar, vamos a ver si entramos en los ajustes de batería. Uso de pantalla desde la última carga o última carga completa. Lo tenemos hace cero minutos. Dicho esto, cerramos todas las aplicaciones. Colocamos el smartphone por aquí de forma recta. Y lo que hemos dicho, vamos a comenzar con la prueba en YouTube. En este caso, vamos a usar un vídeo que dure al menos unas 4 horas. Vamos a poner 4 horas vídeo. Aparece aquí, además en 4K, perfecto. Vamos a poner el volumen al máximo. Resolución al máximo. A ver... Y el vídeo, el brillo, perdón, va a estar situado al 75%. Porque por lo general, cuando vemos vídeo en nuestro smartphone, no está al 100%. Porque no estamos justo bajo el sol y nos puede molestar. De hecho esto, el cronómetro empieza. Y a partir de ahora, volveremos cuando aparezca o cuando lleve este smartphone, una hora de reproducción de vídeo para ver cuánto ha gastado y luego cambiar a Netflix. Y por supuesto, aparte de todo esto, mis aplicaciones del día a día están instaladas en el smartphone. Por lo que WhatsApp, Telegram, correos y distintas notificaciones siguen llegando y también afectan a la batería. Y paramos el temporizador justamente en una hora. Llevamos una hora y 30 segundos de reproducción de vídeo. Y como veis, ha gastado, no sé si se puede ver bien, a ver si enfoca... Un 8%, bueno, estamos en el 75%. Ha gastado un 15% en una hora de vídeo de YouTube en brillo, 75%. Me han llegado WhatsApps, por cierto. Y en audio al máximo. Lo que haría que básicamente en dos horas de vídeo gastaríamos un 30%, lo cual está justito, pero bueno, no llega a estar mal del todo. Vamos a pasar ahora con Netflix. Uy, otro de YouTube, ¿no? Cerramos YouTube. Vamos a Netflix. Tengo por aquí. Y como veis, ahora mismo llevamos una hora y dos minutos de pantalla. Así que bueno, de momento dice que restante 5 horas 41. No creo que sea una mala autonomía porque nos haría exactamente, bueno, aproximadamente casi 7 horas de pantalla viendo vídeo. Que ojito, no está mal. Pasemos ahora con Netflix y vamos a ver una gran película. Como veis, el Shrek. La primera que es muy, muy buena. Tengo capas, las cebollas tienen capas. Lo captas, los dos tenemos capas. Le damos a reanudar. Tengo capas. Y vamos a dejar que burro o asno a ver con Shrek durante una horita. Bueno, pues ha pasado la segunda hora. Vamos a parar esto. Y os digo, seguidores de Latinoamérica, no se enfadéis por el doblaje español. Tranquilos. Todos sabemos cuál es el mejor, que no empiece la guerra. El mejor es verlo en versión original con sus títulos. Ya está, se acaba la pelea, ¿vale? Bien, pues llevamos dos horitas de vídeo, uno de YouTube, otra hora de Netflix. Y como veis, cerramos aquí, estamos en el 73%. Si no recuerdo mal, ha gastado un 12%. Veníamos del 85%. Así que bueno, después de dos horas de uso, que son exactamente dos horas y dos minutos de pantalla, llevamos un 73%. Hemos consumido ahí, bueno, pues un 27%. Que ojo, no está mal, pero bueno, no son cifras que digas tú. No son preocupantes, pero ojito, que tampoco es que sea un consumo excelente. De hecho de esto, cerramos todo y vamos a la segunda fase. Vamos a estar dos horas en Instagram, en nuestro Instagram del canal, que podéis seguir si queréis. Pero vamos a estar en la pestaña de explorar. Vamos a darle ya a reanudar. Porque como veis, tenemos un vídeo que siempre se está reproduciendo. Así que dejaremos ahí la aplicación de Instagram. Cada X tiempo vendré yo por aquí, lo iré refrescando. De hecho, podré incluso ponerlo por aquí con el vídeo cargando. Para que cada vez que vaya acabando, salte al siguiente vídeo. Así que nada, vamos a dejarlo por aquí. Vamos a estar unas dos horitas. La primera hora va a ser con Wi-Fi. Y la siguiente hora, como el resto de usuarios, para simular un uso normal, la estaremos utilizando, pero con datos. Para ver cómo consume con la R4G. Pues llegamos ya a la tercera hora de uso de nuestro smartphone. Pausamos por aquí. Vamos a ver cuánto tiempo llevamos de pantalla. Tres horas, cinco minutos y hemos gastado, a ver si puede ver bien, un 43% de la batería. Creo que es un resultado que, bueno, no está nada mal. Y llevamos exactamente una hora y un minuto de Instagram. Pasamos a la segunda prueba, que va a ser básicamente lo mismo. En la pestaña de explorar, haciendo actualización en las historias y tal. Y además, vamos a hacer lo importante con el 4G. Importante. Estamos ahora mismo, pero no damos ya por aquí. Estamos ahora mismo en mi... Bueno, para que veáis quitado el Wi-Fi. Estamos ya con H en este caso, ¿vale? Con datos. Recuerdo que estamos grabando en el sótano de mi casa. Por lo que estamos bajo un suelo de techo de hormigón. ¿Qué pasa? Las redes llegan mucho peor. Y quiero que sepáis que alcanzar redes de internet es de las cosas que más batería gasta en un smartphone. Y aquí va a estar constantemente buscando el 4G. Por lo que seguramente encontremos un gasto de batería bastante grande más de lo normal. Aún así, veremos qué tal rinde en condiciones extremas. Que es como se llama nuestra prueba. Y veremos qué tal lo hace después de una hora en Instagram con los dados. Pues llegamos ya a las 4 horas de nuestra prueba de batería al Xiaomi Mi A2. Y después de 2 horas de reproducción de vídeo a máxima calidad y brillo a 75% y el audio al máximo. Y 2 horas en Instagram, una en Wi-Fi y otra en datos. Encontramos que, pausando por aquí. Tenemos un 40% de batería. Esto ha gastado mucho más al no tener el Wi-Fi, al tener los datos puestos. Y aquí, donde va la cobertura. Ha gastado mucha batería. Si recuerdo mal, estamos en el 57%. Hemos gastado un 17% en la misma aplicación, pero estando con datos. Es normal, estamos bajo tierra. Y bueno, la cobertura es mala. Y como digo, la antena, el buscar el 4G, es de las cosas que más batería gasta. Dicho esto, nos queda un 40%. Vamos a entrar en la prueba de batería. Tenemos aquí 4 horas y 18 minutos. Desde la última que la completa en uso de la pantalla. Y bueno, nos queda un 40%. No son unas cifras correctas. Y pasamos ahora a la siguiente prueba. El apartado del gaming. Y no empezamos con uno cualquiera. Empezamos con Asphalt 9. Vamos a meternos aquí. Un poquito más arriba. Bien. Vamos a darle ya a reanudar, porque esto ya está cargando. Estamos en el juego. Vamos a cerrar todas las aplicaciones. Instagram y batería. Vamos a cerrar un poquitín el audio. Vamos a cambiar el modo de juego, de conducción. A ver, ajuste del juego. Controles. Vamos a ponerlo en el de inclinar para girar. Perfecto. Y nada, comencemos la primera carrera. Que bueno, es un poquito corta. Pero como no estaremos jugando. Vamos a dejar que se vaya haciendo todo el tiempo y repitiéndose. Y yo vendré básicamente para volver a empezar la carrera. Sí, que lo sabemos. Vamos a jugar. Esto no está bien enfocado. Ahora sí, perdón por el fallo. Y en cuanto empiece la carrera, pues lo tenemos aquí. Está cargando. Que por cierto está al máximo de gráficos. Así que no está nada mal. Y ahí va. A ver qué tal. Ah, por cierto. Y que casi me olvido de comentar. Como este juego, el Asphalt 9 requiere conexión de internet permanente. Para que el gasto sea más por el juego y no por la antena. Hemos activado de nuevo el Wi-Fi en nuestro smartphone. Para que así no haga un gasto energético que no sería el correspondiente. Bueno, pues llegamos justo a la quinta hora. Que se me apaga aquí el reloj. Y vamos a parar ya la pausa. Yo no sé ya cuántas veces se va la vuelta este circuito. Menos mal que he descubierto cómo prenderlo de lado. Que gire entre un círculo sin parar. Pero al final te descalifican. Y al final he hecho esta carrera 50 veces. Aún así, después de una hora jugando con los gráficos al máximo. En Asphalt 9 Legends, creo que se llama. Tenemos el 23%. Creo que empezamos con el 40%. Y entonces, bueno, un 17% que hemos hecho. No me parece una cifra nada, pero que nada, nada mala. Así que ahora vamos a pasar a la prueba de Pokémon GO. Vamos a activar todo lo que sería. Localización, quitamos el Wi-Fi y tal. Para verlo como sería en uso normal. ¿Vale? Y ahora que ya está todo puesto, como digo. 23%. Vamos a quitar el Wi-Fi. Vamos a activar la localización. Que además, como vais a ver justo ahora. Vale, muy bien. Vais a ver que lo tenemos puesto en máxima prioridad. Alta precisión. Reanudamos la prueba. Tenemos puesto aquí, quitamos Asphalt 9. Tenemos aquí puesto el smartphone con Pokémon GO. Todo activado. Hemos quitado el Wi-Fi. Estamos con datos. Como veréis por aquí. Y estamos con la localización activada. Por fin llegamos a las 6 horas. Por lo que la prueba se da por terminada. Paramos por aquí de momento. Paramos por aquí. Y hacemos un rápido resumen. Empezamos con un 23%. Queda un 4. Bueno, que ha estado un 19%. Lo cual es bastante. Pero bueno, haciendo un repasito rápido. Vamos a ver por aquí el uso de batería. Por cierto, el ahorro de batería está... Ha salido el aviso, pero no está activado. Como veis por aquí. Y desde la última carga completa. Han pasado 7 horas y 5 minutos. Mientras que el uso de la pantalla ha sido de 6 horas y 20. Haciendo aquí un rápido repaso. Tenemos 2 horas y 1 minuto de Instagram. 1 hora de Pokémon GO. 1 hora y 3 minutos de Netflix. 1 hora y 2 minutos de YouTube. 1 hora de Asphalt 9. Y 1 hora y 3 minutos de WhatsApp. Porque he estado con WhatsApp web de mientras. Así que nada, este ha sido el uso actual. De momento, como siempre digo. Cuando los smartphones pasan este test. Son garantía de que te aguantan todo el día de uso. Si puede estar 2 horas de vídeo. 2 horas de redes sociales. Y 2 horas jugando a juegos bastante exigentes. Es que el smartphone tiene batería para todo el día. Mínimo un día de uso. Quizás un smartphone más normal. Llegué al día y cuarto. Con suerte día y medio. Y esto es lo que tenemos. Ahora lo que falta. Pues bueno, lo que hacemos ya los campeones. Que pasan este test. Es básicamente. Bajamos por aquí. Quitamos ya el reloj. Lo ponemos aquí delante. A grabar vídeo en 4K. Hasta lo que aguante la batería. Serán 5 minutos. Serán 10 minutos. Serán 2 minutos. Ya lo veremos. Vamos a poner por aquí un poquito más el ajuste. Para que se vea bien. Pues aquí nos quedamos. Con el Xiaomi Mi A2 completamente apagado. Ha pasado del 100% al 0% de batería. Con nuestra prueba de autonomía. Bastante dura. Pero la ha pasado perfectamente. E incluso ha sobrado un 4% de batería. Lo cual está bastante bien. Y os digo. Yo ya lo sabía. En mi día a día me hace entre 6. 6 y media de pantalla. Y me sobra pues al final del día. 15-12% todos los días. Con lo cual lo normal. Es unas 6 y media de pantalla. Quizás 7 si eres un poquito más exigente. Entonces la gente que decía. Guau me preocupa. El Redmi Note 5 porque tiene mucha más batería. Aunque sea el peor en cámara. Lo prefiero. Esta batería. Hombre no es excelente. Como la que si es. De Redmi Note 5. Pero es una buena batería. Hay de diferencia. Unas dos horas y media de pantalla. Que es bastante. Pero desde luego. No es preocupante. Y no es una mala batería. Realmente para mi. Para mi uso. Hombre. El uso. Holgado. El uso tranquilo. Con un respiro. Relajado. De Redmi Note 5. Que yo tengo que estar. Casi dependiente del cargador. No lo tienes. Pero para un día. Va perfecto. Y os digo. La batería. Correcta. Así que nada. ¿Qué os parece? Ponedmelo en los comentarios. Y después de esta prueba. Cambiáis de opinión. Mejor. Mi A2. O Redmi Note 5. Más completo. Más completo. La batería te preocupaba. Lo que sea. En los comentarios. Dale un vuelto a este vídeo. Para apoyarme. Y ahora subir. Este tipo de vídeos. Día tras día. Puedes seguirme. En todas mis redes sociales. Que tienes en la descripción. Que son Twitter. Instagram. Y Facebook. Y por supuesto. Si no querés perderte nada. Suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.